Big Blast, en la casa del dolor, Nubo Record, Genio Digo yo soy el magnífico, vengo en plisito, en el Nubo Record festivo vengo en plisito Soy el magnífico, genio en plisito, en el Nubo Record festivo vengo en plisito Unión explicación, distracción, división, resultado, la perfección Matemática, esta es mi estática, dame un beso, chica simpática Suavecito, un momentito, para este ripper rapidito, no tengo condón, mejor la tensión No quiero nueve meses, en frustración, mejor empezar, no quiero lamentar Prefiero guiarme, no quiero guiar yo Soy el magnífico, genio en plisito, genio en plisito, genio en plisito Soy el magnífico, genio en plisito, genio en plisito, genio en plisito Y en primer lugar, cantamos con tortugas Cuando Bobichaco canta, siempre la gente lo respalda Oye, yo en primer lugar, cantamos con tortugas Cuando el chiquito canta, siempre la gente lo respalda Oye, Bobichaco Ay, dale mi grima, mi grima, que es la chica, que no para Con su raga, Bobichaco, aceptación, tiene mitad de competencia Es Bobichaco, con su creación, no me canso, yo no me pico Es Bobichaco el que canta, con el chinito Te digo, ya no te vayas, no cojas miedo Este solo es el principio, algo es el reto Y boom, 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 boom. Y boom, 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 y critican, el padre que te canta y que te entiende el sol la nena se venía cuando oye mi voz mi liga es a que te mueva una explosión me dice por el papito que te pide bendición no, 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 no original rock, baby queen, come down my selecta quieres saber que yo soy de donde vengo, a donde voy y te vas a pasmar quieres saber que yo soy de donde vengo, a donde voy no hay ningún competencia si la reina de vuelo estoy muy franco y hoy es el día de mi coronación la reina de vuelo estoy muy franco y hoy es el día de mi coronación sentados aquí los chidos que han dejado la cuida hay competencia porque me puedan destruir si la prensa es la casa que se pasa a ti me llega en potencia y llega hasta aquí el chico me dice que yo lleno los pantalones y si se le quiera hacer la forma de volar hoy se pone bolsa el chico me dice que yo tiene los pantalones y se le quiera hacer la forma de volar hoy se pone la reina de vuelo estoy muy franco y hoy es el día de mi gran coronación la reina de vuelo estoy muy franco y hoy es el día de mi gran coronación más bien y hoy es el día de mi gran coronación ¡Levanten las manos!